Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Mi padre fue agricultor y ganadero convencional. Yo veo a mi padre y las circunstancias que le llevaron a meterse en un modelo capitalista, pues no se puede ser críticos al 100% con esa gente, a la que en parte yo creo que sí que les engañaron. Yo fui farero en el mar, que hay en Castilla seca, las olas de cereal, verde la espuma vela. El modelo en el que nos movemos ha separado totalmente todos los procesos productivos de tal forma que al consumidor no le importa ni de dónde viene el producto ni quién está detrás. Se muestran entre las olas, mujer que nada en la tierra. La utopía del medio rural de venir y qué bonito y pensar que se vive del aire, pues no es real. Es en parte volver hacia atrás pero aprovechando lo bueno que tiene nuestra cultura rural. Por un lado está la parte económica de la que hay que vivir, por la que tienes que luchar y demostrar que sirve y luego por otro lado está la parte más social y la parte común. La mejor forma de certificar que tu producto, que lo que te estás comiendo es ecológico es que conozcan a los productores y sean ellos los que certifiquen lo que se están comiendo. Yo creo que no pueden ganar las grandes urbes, yo creo que tenemos que estar trabajando a la par, trabajando para evitar que desaparezcan los pueblos porque sin pueblos no hay futuro, ni para las urbes ni para nada. Bueno, pues soy Cristina, estamos en Amayolas de Abajo, un pequeño, un mini pueblecito de la provincia de Palencia. Vine una semana de prueba, como quien dice, y llevo aquí ya pues 15 años prácticamente. Sí es posible vivir en el campo y del campo, de hecho yo creo que es por lo que estamos un poco aquí, por luchar por esa, por demostrar que este modelo sigue funcionando. Yo soy productora, soy productora a pequeña escala, cuesta muchísimo, es una lucha muy difícil, pero sí se puede. Autosuficiencia 100%, eso no existe a día de hoy. Mi proyecto vital tiene una parte que es un poco más individual, que es la producción ganadera, la producción de pollo ecológico, es de lo que quiero vivir, intento vivir y y luego sí que es cierto que hay una parte un poco más amplia que es la colectiva y que engloba desde la cooperativa de viviendas en la que estoy, donde hay una serie de espacios y trabajos comunes, al mismo proyecto de los pollos en el cual me junto con otros tres productores y entre los cuatro intentamos dar salida a nuestros pollos, a nuestras dificultades como productores, nos hemos unido para gestionar el proceso de transformación de nuestro propio pollo, para poderlo suministrar a nuestros consumidores, somos administradores de nuestras fincas, somos administradores de nuestro matadero y somos además los que distribuimos nuestro propio pollo a nuestros propios consumidores y yo creo que ahí es donde reside la clave, localizar al máximo todo el sistema de producción, transformación, distribución. Entonces yo creo que por un lado está, digamos, aunque suene un poco más feo, la parte económica de la que hay que vivir y por la que tienes que luchar y demostrar que sirve y luego por otro lado está la parte más social y la parte común que es la que te hace sentirte como que estás haciendo algo que es válido y que no te sientes solo. La ruptura ha sido, no ha sido una ruptura como tal, sino decir, a mí este modelo es el que me impulsa a seguir para adelante y siendo también respetuoso con ese otro modelo, porque yo veo a mi padre y las circunstancias que le llevaron a meterse en un modelo capitalista, pues hay que estudiarlas también y no se puede ser críticos al cien por cien con esa gente a la que en parte yo creo que sí que les engañaron. En mi caso sí que fue un cambio un poco radical en el sentido de que mis padres al principio le decían pero ¿dónde te has metido en una especie de secta? Y luego con el tiempo pues se han dado cuenta de que mi padre, gracias a Dios, es una de esas generaciones que todavía han conocido lo que es vivir del campo pura y duramente. Saben lo que es cultivar sin fitosanitarios y demás. Entonces se dan cuenta de que es en parte volver hacia atrás pero aprovechando todas estas nuevas tecnologías y demás, dejando las partes malas atrás pero aprovechando lo bueno que tiene nuestra cultura rural. Entonces, bueno, yo creo que no ha sido una ruptura total y que lo que tenemos que hacer es demostrar simplemente que este modelo funciona frente a otros. Es una lucha muy, muy difícil. El sello ecológico, siendo críticos, no garantiza a día de hoy que un producto sea realmente ecológico o que al menos tenga unos criterios sociales, económicos, medioambientales, ecológicos. Son más dolores de cabeza, es pagar por algo que estamos haciendo bien, que nosotros consideramos que estamos haciendo, es pagar por no contaminar y encima eso, te encuentras con certificadoras que no les importa nada cómo estás produciendo y que lo único que les importa es que le presentes todos los papeles y todas las facturas bien presentadas y que el resto pues no les da un poco igual. Yo les diría a los consumidores que la mejor forma de certificar que tu producto, lo que te estás comiendo es ecológico, es que conozcan a los productores, que vayan a las fincas. Los pequeños productores que producimos de esta forma estamos con las puertas abiertas para que sean ellos los que vengan y sean ellos los que certifiquen lo que se están comiendo. Lleva muchísimo trabajo y el mayor de los trabajos ha sido el establecer relación con los consumidores y educarles un poco en el tema del consumo. Es decir, ¿por qué mi pollo vale mucho más caro que el que se puede encontrar en la carnicería de un supermercado? Porque luchas al final contra los euros, como quien dice. Y es cuestión de educarles. De decir, no solamente te estás comiendo algo que no lleva químicos o que es producido de forma ecológica, sino que estás apoyando una forma de vida. Yo la verdad creo que es una buena forma de organización y de reivindicación. De decir, queremos saber ya lo que comemos, queremos apoyar a proyectos productivos, queremos apoyar al ganadero y al agricultor. Tenemos la experiencia de trabajar con grupos de consumo que llevan muchísimo tiempo funcionando y de forma muy buena. Pero por otro lado, hay una especie de boom de grupos de consumo porque se ha puesto de moda el consumo ecológico, el consumo artesanal, el consumo local. Nos estamos encontrando con grupos de consumo en los que se está primando el precio más barato frente a otros valores que tienen las producciones a pequeña escala. Entonces, es un debate que deberían hacerse todos los grupos de consumo o todos los consumidores y decir qué modelo de comercialización estamos llevando a nuestros grupos de consumo. ¿Estamos imitando los mercados convencionales o realmente queremos una alternativa de mercado? Aquí el consumo, el producto es kilómetro cero y que debiera de ser así en todos los pequeños núcleos. Que existieran centros de producción, de transformación y de consumo a nivel más local. Yo soy Cristina Sancho, llevo ya cinco años de alta como ganadera. Me dedico a la producción del pollo ecológico. Tener claro que ir al medio rural no es ir a vivir del aire y que hay que estar dispuesta a luchar mucho. Porque a día de hoy venirse al medio rural es venirse a luchar y luchar de verdad. Yo creo que no pueden ganar las grandes urbes. Yo creo que tenemos que estar trabajando a la par. Trabajando para evitar que desaparezcan los pueblos porque sin pueblos no hay futuro. Ni para las urbes ni para nadie. Pues por mí, genial. ¡Gracias! ¡Gracias!